En universidades por todos lados llegan... ¡Esas entrevistas divinas! En Caput. Lo termino de decir yo, Javier. Esas entrevistas divinas, ¿no es cierto? ¿Se viene una de esas? Bueno, vamos a... Nos queda nada. La verdad que estamos en el final del programa. Pero queríamos presentar a Mauro Piccoli, secretario de Juventud de la CTA. ¿Cómo estás, Mauro? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, queríamos charlar contigo sobre el informe que presentaron sobre jóvenes y trabajo en la provincia de Buenos Aires en el que participaron Roberto Varadel, Silvia Almazán, Mara Ruiz Malek y Ayelen López también, ¿no? Contanos un poco sobre esa presentación y el trabajo. Bueno, primero que es la primera vez que nos ponemos a trabajar en algo concreto en relación entre el IDESBA y la juventud de la CTA. Ya veníamos, obviamente, que el IDESBA es un instituto que nosotros siempre usamos para consultar, para armar talleres de formación, etcétera. Pero nos quisimos sentar a trabajar concretamente en este informe que la verdad que nos abrió un poco la cabeza para poder pensar algunas cuestiones, ¿no? El primer hecho que nos cuestionamos y por el cual lo hicimos es porque no encontramos datos sobre jóvenes en la provincia de Buenos Aires y trabajo. No lo encontramos, incluso consultamos a distintas direcciones, al Ministerio de Trabajo, etcétera. No encontramos datos y lo primero que nos surgió fue, bueno, claramente la falta de política o quizás la complejidad que tiene que ver con poder desarrollar mejores políticas de empleo para los jóvenes tiene que ver con esto, con que no haya datos. Y después, nada, realmente con la situación, sabíamos que nos íbamos a encontrar en una situación complicada después de cuatro años de macrismo, un año y medio de pandemia. Nos íbamos a encontrar una situación complicada y fue lo que empezamos a detectar que los números reflejan lo que vemos todos los días con los compañeros y las compañeras. Una situación muy difícil de ingreso al trabajo, ¿sí? Estamos hablando de al menos 20 puntos de desempleo juvenil, ¿sí? Esos más de 20 puntos también en la mayoría de los casos implican que hay no solamente desempleo juvenil, sino que también falta de posibilidad de ingreso a la educación, ¿sí? Hay muchas complejidades, hay un número que a nosotros lo queremos retomar, que tiene que ver con, de los jóvenes, de 18 a 24 años, ¿sí? Del total de los que tienen empleo, 38 tienen problemas muy graves de empleo, 38% de los que tienen empleo, ¿eh? No, de los que están... ¡Cantísimo! ...empleo, etcétera. ¿Esto, Mauro, qué quiere decir, digamos, que reciben salarios muy bajos y que necesitan buscar otra ocupación? Sí, primero, lo que quiere decir eso es que la mayoría de esos 38% cobran menos del salario mínimo vital y móvil. Que ya es bastante bajo. Ya es bastante bajo. También significa que muchos están buscando más horas de trabajo, o sea que ni siquiera tienen las cantidades de horas que ellos quisieran trabajar, muchos significa que están trabajando, o la mayoría, mejor dicho, están trabajando de manera irregular, ¿sí? No están contratados legalmente, muchos son cuentapropistas, muchos no tienen justamente la condición ni siquiera de monotributista. O sea, condiciones de empleo realmente complicadas. Pensemos que hoy el salario mínimo vital y móvil es 21.000 pesos. Sí. Y esa condición se agrava cuando uno pasa de 24 a 29 años. Pasa al 42%. Altísimo, altísimo. Los jóvenes que entre los 18 y 24 no tenían trabajo, cuando ingresan probablemente tengan malas condiciones de empleo. Entonces, nada, nosotros creemos que hay que trabajar muy fuerte, que hay que tomar este informe como una herramienta, porque necesitamos construir mejores políticas de empleo para los jóvenes que nos permitan que en un futuro esos jóvenes ya sepan lo que es un trabajo registrado, sepan lo que son condiciones de trabajo, puedan saber lo que es vivir con una obra social, ¿no? Digo, con vacaciones, con aportes, para después. Así, nosotros entendemos que si generamos empleo digno cuando uno ingresa al mundo del trabajo, eso no va a ir para atrás, si uno está consciente de esa situación. No va a permitir, por lo menos no va a ser tan fácil que uno vuelva a una condición anterior. Claro, sí, la verdad que es gravísima. ¿Y encontraron alguna relación entre la educación y este tipo de empleos, esta informalidad y estos desempleos? ¿Hay alguna correlación? Sí, todavía no pudimos avanzar en ese cruce tan profundamente, pero sí detectamos algunas cosas que son interesantes. Primero, en relación a la educación, ese famoso Nini, del que se habla, del de jóvenes, ¿no? Ni estudia ni trabaja, es este porcentaje que yo les decía de 20-24%. Pero, en realidad, primero que si lo tomamos al revés, si hay un 20-24% que no hace nada, hay un 70 y pico que hace un montón de cosas. Que estudia, que trabaja, que tú estás buscando trabajo, ¿no? La mayoría de los jóvenes están haciendo algo. O sea que ese famoso Nini es un porcentaje mínimo. Pero que además ese Nini se traslada permanentemente. En todas las franjas etarias hay un 20% que ni estudia ni trabaja. O sea que, en realidad, es una cuestión sistémica, es una cuestión del propio sistema que está permanentemente excluyendo un porcentaje alto de nuestra población que nos lo dejan ingresar al estudio y al trabajo. Eso es lo primero que detectamos, que nos permite a nosotros pensar que tenemos que trabajar fuertemente por toda la población y para convertir este sistema capitalista, excluyente, en el que nos han metido, en un sistema que realmente piense en el otro, que construya comunidad, que pueda pensar en el que está al lado y volverlo a insertar en el mundo. Y sí, quizás, creo que en esta pregunta más concreta, que vos más es de la educación, sí, hay una cuestión muy fuerte, que no es un dato concreto, pero que nosotros lo detectamos a partir de poder leer, que se busca a los jóvenes para trabajos mucho menos formativos. Digo, hay una gran incidencia de jóvenes en servicios, en restaurantes y hoteles, en muchos trabajos que son temporarios, para la temporada, ¿no? La famosa temporada alta en la costa. Trabajo que no necesitan mucha formación, incluso también en el rubro de la construcción, de limpieza, sobre todo con una cuestión muy fuerte de género, ¿no? Las trabajadoras de casas particulares, el 99% mujeres y los trabajadores de la construcción, 99% hombres, o varones, mejor dicho. Y también, esto, ¿no? Trabajo que no necesitan mucha formación, que no se los busca con formación, se los busca, sí, agradecer si buscan que terminen el secundario. Claro. Esos están destinados para los jóvenes. Y sí hay una diferencia, una modificación en la composición del trabajo, o sea, dónde están los jóvenes y dónde están los adultos cuando hay más formación, ¿no? Cuando hay más formación, hay más gente adulta porque justamente tuvo la posibilidad de tomarse el tiempito de estudiar o ir trabajando y estudiando y tuvo la posibilidad de recibirse en educación, en salud, ¿no? En las universidades, etcétera. Mauro, ¿dónde podemos encontrar el informe para profundizar? El informe está en la página de la CTA Provincia de Buenos Aires, ctabsas.org.ar barra y desva. Ahí lo encuentran, está completito. Hay, sí, quizás, dos aclaraciones que nos gusta hacer porque las queremos remarcar y queremos seguir trabajando en eso, que tiene que ver con que las juventudes son diversas, ¿sí? No hay una juventud. Las juventudes son diversas, hay que contemplarlo así. No es lo mismo yo que vive en Florencio Varela, una persona que viva en zona norte con una persona que viva en el resto de la provincia, ¿sí? En una ciudad del interior o en un pueblo del interior. Pero que además también el informe está hecho de manera binaria, ¿sí? Habla de hombres y mujeres solamente, porque son los datos que tenemos para analizar. El trabajo está hecho a partir de la encuesta permanente de hogares y la encuesta permanente de hogares retoma los datos a partir de ese binarismo. Así que ahí ya tenemos un desafío grande para poder construir con mayor diversidad la visión de Les Jóvenes en este informe y poder seguir avanzando en esto. Bueno, Mauro, muchísimas gracias. Gracias, la verdad que es muy interesante lo que nos contás y ojalá, bueno, esto se revierta, ¿no? De la única manera es con trabajo y perseverancia para poder instalar este tema y que la realidad de una vez por todas cambie. Gracias por estar en contacto con CONADU en este programa que es Universidades por Todos Lados. Gracias a ustedes, compañeros, un orgullo para mí estar acá y, nada, cuando quieran, cuando necesiten, vamos a seguir charlando, vamos a seguir haciendo los informes, van a ser de manera trimestral, así que todos los trimestres los vamos a ir actualizando y, bueno, a disposición. Perfecto, ahí estaremos dándole difusión. Muchísimas gracias. Mauro Piccoli, aquí en el aire de nuestro programa. Javier, que se nos está yendo ya. Se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos. Se nos fue, así, como el agua. Bueno, gracias, Javier Moscoso, parte de Prensa de CONADU, por acompañarnos hoy en la conducción de nuestro programa Universidades por Todos Lados. Nos vamos a volver a escuchar el próximo lunes a las 7 de la tarde. En la operación estuvo Luis Javier, en la producción general Elizabeth Vega-Gron, y en la conducción, quien les habla, Virginia Ozan y Javier Moscoso. El saludo lo reiteramos para Mariana Fernández Camacho, que se mejore pronto, y para Pablo Macía, que lo esperamos el próximo lunes. Un abrazo para todos. Saludamos. Buena semana. Chao.